Arrestan a pandillero implicado en varios casos de homicidio en San Salvador El sujeto es perfilado como gatillero de grupos de pandillas Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones Aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador Así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante Elementos de la policía nacional civil pusieron bajo arresto a un sujeto perteneciente a grupos de pandillas Y con un historial criminal amplio Según confirmó este martes la institución policial El detenido fue identificado como Alexis Humberto Mira Hernández alias El Extraño Perfilado como gatillero de las estructuras delincuenciales de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios Por lo que asesinaba bajo órdenes de líderes terroristas El sujeto fue puesto bajo arresto en el sector de la colonia Altos de las Flores de Tonacatepeque En el departamento de San Salvador Ahora será entregado a las autoridades correspondientes para que sea acusado del delito de agrupaciones ilícitas Alexis Humberto Mira Hernández alias El Extraño Es un gatillero de la pandilla 18 Revolucionarios Y asesinaba cada vez que se le ordenaba Fue detenido hoy por nuestros agentes en la colonia Altos de las Flores de Tonacatepeque, San Salvador Cuenta con antecedentes Desde el 2007 por homicidio agravado Será procesado por agrupaciones ilícitas y enviado al SECOT para que pague por sus crímenes Publicó la PNCD desde su cuenta de Twitter El Salvador registra 15 días con cero homicidios En lo que va del mayo del 2023 El martes 23 de mayo se sumó a la lista de días con cero homicidios del presente mes de mayo del 2023 Con el actual mes de mayo del 2023 Entrando a su etapa final El Salvador ha sumado nuevo día con cero homicidios en todo el territorio nacional Según las cifras oficiales publicadas por la Policía Nacional Civil Durante la madrugada de este miércoles Según dichos datos de la corporación policial El martes 23 de mayo finalizó sin contabilizar muertes a causa de la violencia en todo el país Convirtiéndose en el día 15 con esta estadística positiva en el actual mes En lo que va de mayo del 2023 Los días que han sido reportados cero homicidios en todo el territorio salvadoreño Son 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20 y 23 Totalizando 15 días con esta tendencia positiva en seguridad pública En cuanto del presente año 2023 Desde el 1 de enero hasta el 23 de mayo El Salvador suma un total de 102 días con cero homicidios Desglosados de la siguiente manera 22 en enero 21 en febrero 20 en marzo 24 en abril Y 15 en lo que va de mayo Estos datos reflejan los resultados positivos Que han dejado la ejecución del plan control territorial Y del régimen de excepción Este último aún vigente en El Salvador Y que ha permitido también la captura de más de 68 mil pandilleros en todo el país Pasando a otra información Un candidato colombiano promete crear una megacárcel al estilo del presidente salvadoreño El candidato a la alcaldía de Cali de Colombia Jaime Arizabaleta Ha prometido que en caso de ser elegido Creará una megacárcel al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele En un lote como este y como alcalde de Cali Empezaré la construcción de una megacárcel Aquí vendrán los peores delincuentes No solamente los sicarios y los ladrones Sino también esos corruptos que se han robado a Cali Afirmó el candidato en un video publicado el lunes en su cuenta de Twitter Además detalló que será el centro penitenciario más seguro de su país Detallando que se construirá mediante una alianza pública-privada Con el objetivo de frenar el crimen Y lograr que dejen de hacerle daño a la sociedad Si, Bukele lo hizo en El Salvador Nosotros por qué no lo vamos a hacer aquí en Cali Continuó Tenemos que dejar de ser una de las ciudades más violentas del mundo Nuestros ciudadanos no tienen por qué sentir más miedo Esto se logra con mano dura y con hada autoridad Agregó En un lote como este Y como alcalde de Cali empezaré la construcción de una megacárcel Aquí vendrán los peores delincuentes No solamente los sicarios y los ladrones Sino también esos corruptos que se han robado a Cali Será la cárcel más segura de Colombia No podrán seguir delinquiendo desde adentro Se les acabó la huachapita Esta cárcel la vamos a construir por medio de una alianza público-privada Para que los delincuentes vengan aquí Y paren de hacerle daño a nuestras familias y a la sociedad Si Bukele lo hizo en El Salvador Nosotros por qué no lo vamos a hacer aquí en Cali Tenemos que dejar de ser una de las ciudades más violentas del mundo Nuestros ciudadanos no tienen por qué sentir más miedo Esto se logra con mano dura Y con A de autoridad La Asamblea Legislativa fortalece el combate a las pandillas Con 65 votos a favor La Asamblea Legislativa reformó la Ley del Presupuesto 2023 Con el objetivo de transferir recursos al Ministerio de Defensa Para que adquiera vehículos tácticos blindados Y continúe acciones del Plan Control Territorial Continuamos dotando las herramientas a las autoridades Para que capturen a más terroristas Facilitamos a la defensa la compra de vehículos tácticos blindados Con el propósito de que la Fuerza Armada Siga ejecutando el Plan Control Territorial Y brindando seguridad al pueblo Expresaron las autoridades de la Asamblea Legislativa El diputado William Soriano afirmó Que continúan dotando de las herramientas necesarias Al Gabinete de Seguridad Con el objetivo de garantizar el control de los territorios El Salvador sigue ejecutando la guerra contra pandillas En el pasado, los terroristas controlaban comunidades enteras Pero a partir de la implementación del Plan Control Territorial Y el régimen de excepción Eso cambió Dijo Además, agregó que es necesario que el país siga avanzando Porque debemos continuar salvando vidas Para que las personas puedan estar en un ambiente de paz y tranquilidad Esa es la tarea que hemos asumido desde que llegamos a esta Asamblea Sentenció Para mí está bien Todo lo del régimen Todo lo que está haciendo Limpiando el país Limpiar así Porque ahora vivimos felices Yo me ando todo el país trabajando Y yo sé cómo está el país de tan lindo que está para poder caminar Encantados de lo que el gobierno está haciendo Y le damos gracias a Dios Que gobierno como este jamás lo podremos tener Además que yo tengo la seguridad que va a volver a ganar Este ha sido un milagro de Dios Ponerlos a este hombre Que le pusiera paro A todas estas cosas que estaban pasando Pues sí lo sentimos seguros Pues nosotros salimos para donde quiera Y andamos con tranquilidad Y entonces podemos darnos cuenta Que el único presidente es el verdad Quien ha hecho esto Esto lo decíamos desde hace mucho tiempo Cuántos jóvenes estuvieran libres Cuántas personas estuvieran con vida Si los gobiernos de anterior hubieran hecho Lo que el gobierno Bukele está haciendo Hoy estamos Bueno yo a mi persona me siento bien seguro Para mí lo que está pasando Para mí es excelente Se ve el cambio en seguridad Te invito a seguir viendo Nuestros contenidos de Alfa Producciones Y dale like, suscríbete Y activar la campanita Para que te llegue la notificación De un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!